Gracias a una reciente investigación arqueológica, se descubrió que los incas extendieron su imperio hasta la costa norte del Perú. Así lo testiguan los 24 entierros de la noble sincaica hallados en el majestuoso Valle de las Pirámides. Hasta la fecha no había conocimiento de que el imperio de los incas, el más extenso de la América Prehispánica, hubiese tenido presencia en el majestuoso Valle de las Pirámides. Ahora, un grupo de expertos descubrió 24 entierros de la nobleza incaica en esas tierras. Aunque los arqueólogos aún no han determinado el género de cada individuo, intuyen que las mujeres son las que tienen consigo instrumentos para tejer y los hombres quienes están acompañados de unos remos o paletas largas de madera. Así lo confirmó la directora del Museo de Tucumé, Bernarda Delgado. Tenemos todas las evidencias de un grupo de élite acompañado y donde hay hombres y mujeres, porque las mujeres están asociadas generalmente con instrumentos de tejer. Aquí en la costa no tejían los hombres, entonces si encontramos alguna evidencia, algún entierro humano asociado con instrumentos de tejer, quiere decir que es una mujer. Los individuos encontrados pertenecieron a la élite inca porque fueron sepultados junto a cerámicas y envueltos en finas telas, objetos que no acostumbran a encontrarse en los entierros del pueblo llano. Así lo informó el arqueólogo José Manuel Escudero, director de las excavaciones de la Huaca Las Abejas. Una de estas telas del entierro 14 tiene las características de los heredones actuales. Tiene una tela superior, tiene un relleno de algodón nativo como una especie de acolchado y tiene una tela inferior y ambas telas son decoradas profusamente. Pero es ahí la importancia de este tipo de hallazgo. El tipo de enfardelamiento denota la posición o el rango de este personaje de época inca. El hallazgo presentado por arqueólogos del Ministerio de Cultura confirma que los incas consignaron un gran valor a las pirámides de Túcume, el mayor complejo arquitectónico de este tipo en el antiguo Perú, con 26 edificios piramidales sobre un área de 221 hectáreas, entre ellas la más grande de Sudamérica. Estas edificaciones pueden parecer para el ojo visitante una arenosa colina resquebrajada por el paso de los siglos, ya que fueron erigidas hace mil años con adobe en lugar de piedra, mucho antes de que los incas llegaran a esas tierras sobre el año 1470.